Nadie puede ni debe imponerte nada. En la vida no hay absolutos ni se trata de estar con o en contra de alguien incondicionalmente. Este 6 de julio, quedarse en casa no es una opción. Por un país con equilibrios y contrapesos, sin firmar cheques en blanco. Donde todas y todos tengamos un lugar, una voz y seamos respetados. Porque México es nuestro. Sal a votar. México nos necesita. Te necesitamos. Contamos contigo. No nos falles.